¿Sabías que, entre sus múltiples propiedades, las fresas pueden ayudarnos a tonificar el rostro y a prevenir la aparición temprana de arrugas? Además, gracias a su textura también son exfoliantes. La piel necesita cuidados para que pueda estar hidratada, luminosa y para que se proteja del sol. Por ese motivo, hoy descubriremos algunos beneficios de las fresas para el cuidado de la piel. A pesar de la gran cantidad de productos para el cuidado de la piel que podemos encontrar en el mercado, los productos naturales siempre son una alternativa mucho más saludable, además de económica. No tendremos que invertir mucho dinero y los resultados pueden ser incluso mejores, ya que al no contener químicos la piel estará mucho más saludable. Por todo esto, hoy hablaremos de las fresas. Una deliciosa fruta de temporada que, seguramente, hemos consumido y elaborado con ella zumos y postres. Ahora pasaremos a conocer los beneficios de las fresas para nuestra salud, y sin más que decir empecemos. 1. Las fresas para una piel natural. El jugo de fresa es ideal para tener una piel saludable, renovada y joven. Este zumo es rico en antioxidantes, que protegen a las células de los radicales libres y nos proporcionan un brillo natural único. Para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumir jugo de fresas natural y también aplicarse una fresa directamente en la piel, por lo menos, tres veces por semana. Como resultado vas a notar tu piel más suave, renovada y joven. 2. Las fresas atenúan las ojeras. Las ojeras e hinchazón alrededor de los ojos puede ser producto de un mal sueño, retención de líquidos o depresión, entre otras posibles causas. Este problema en nuestro rostro nos hace lucir como cansados todo el tiempo e impide que nos veamos bien. La fresa tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a atenuar las ojeras y las molestas bolsas alrededor de los ojos. 2. Coloca rodajas frescas de fresas en la zona de las ojeras. Déjalas actuar durante 10 minutos. 3. Exfoliante con un agradable aroma. Las fresas también tienen propiedades que ayudan a exfoliar la piel y eliminar las células muertas, mientras dejan un agradable aroma. Tritura unas cuantas fresas hasta formar una pasta. Mezcla el resultado con una cucharadita de azúcar y otra de aceite de oliva. 4. Aplica el exfoliante natural por todo el cuerpo dando masajes circulares. La piel lucirá suave, humectada y regenerada. 4. Las fresas para blanquear la piel. El ácido salicílico de las fresas es muy bueno para eliminar las células muertas y estimular el blanqueamiento de la piel. 5. Una buena mascarilla de fresas puede ayudar a recuperar el tono natural de la piel y puede ser muy útil en la eliminación de manchas u otras alteraciones. 6. Preparar una pasta con 3 fresas trituradas, unas cuantas gotas de jugo de lima y una cucharadita de aceite de oliva. Se mezclan bien los ingredientes y posteriormente se aplica en la piel, dejándola actuar entre 15 y 20 minutos. Para obtener buenos resultados es importante aplicarla dos veces por semana. 5. Las fresas como tónico natural. Además de aportarle humectación a la piel, las fresas también ayudan a tonificar y prevenir la aparición temprana de arrugas. Para preparar un tónico natural de fresas debes seguir estos pasos. Mezclar dos cucharadas de jugo de fresas puro con 50 mililitros de agua de rosas. Bate bien ambos ingredientes y llévalo al refrigerador para que se enfríe bien. Una vez que esté frío, te lo puedes aplicar y puedes reservarlo hasta 10 días. 6. La fresa como tratamiento natural contra el acné. Las propiedades de las fresas para el cuidado de la piel también podrían ayudar a reducir los brotes de acné. Para conseguir este beneficio, se debe preparar una mascarilla con 7 fresas trituradas y una cucharada de crema agria. Se aplica directamente en las zonas afectadas. Se deja actuar 10 minutos. Se retira con agua templada. Repite el tratamiento dos veces por semana. 7. Las fresas para protegernos del sol. Las fresas para el cuidado de la piel tienen una acción protectora ante los rayos UV, reduciendo los daños que estos producen en el ADN, de nuestras células. Este beneficio podría deberse a las antocianinas, que son los pigmentos responsables de su color rojo característico. De acuerdo con los estudios realizados, el extracto de fresa también podría ayudar a reducir los riesgos de cáncer y otras enfermedades inflamatorias y degenerativas de la piel humana. Ahora que ya sabes algunos de los beneficios para el cuidado de la piel, esperamos que puedas aplicarlos y que te resulten efectivos. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!